Lo sé, lo sé, lo sé Y atención, atención El momento que estábamos esperando Y también a quienes nos siguen por el Facebook Like Te vemos una gran sorpresa en este momento Porque en nuestro estudio tenemos A Luis Fonsi ¿Cómo estás Luis? Oye, un gusto tenerte acá Gracias por venir Ya, muchas gracias, yo estoy contentísimo de estar aquí con ustedes Gracias por la invitación Y obviamente siempre feliz de estar aquí en Chile Maravilloso Además decirte que bueno, como te digo, toda la gente siempre nos escribe Todos los días, te manda sus cariños Eres muy querido acá entre la gente Así que genial que podamos tener esta instancia No sé si quieres Mandarle un saludo como especial a alguien A quien te escucha acá en la FM2 No, a toda esa gente que está ahora mismo Sintonizando aquí al FM2 Que nos está viendo por el streaming Y toda esa gente que siempre me apoya Ustedes saben que los quiero mucho Estoy contentísimo de hacer esta visita Es una visita rapidito que estoy haciendo Más que nada, primero que todo para saludar Y por supuesto pues para invitar a todo el mundo A lo que serán mis conciertos ahora a principios de noviembre Ya queda un poquito, dos semanitas básicamente Me regreso con un poquito de más calma Y estaré haciendo tres conciertos en total El noviembre 5 voy a estar en Concepción Exactamente El 7 y el 8 voy a estar en el Movistar Arena Así que contento de regresar Y de revivir Y de celebrar todo eso que hemos cosechado Todo eso que hemos vivido durante 21 años ya de música Y siempre muy cercano de Chile Así que vamos a pasarla bien Maravilloso, maravilloso Y recuerden que pueden también participar por entradas Tweeteando con el hashtag Fonsi en FM2 Sabemos que estás full también Estás en medio de tu gira Vida World Tour Cuéntanos un poquito cómo va esto que comenzaste en España Todo comenzó, por lo menos esta gira Esta nueva gira comenzó en junio en España Estuvimos en España como un mes básicamente Después de ahí nos fuimos a recorrer toda Europa Hicimos shows en lugares increíbles Que yo personalmente no había visitado Como Bélgica Lugares muy bonitos Y ahora ya estamos entonces empezando la parte de América Ahora vamos al próximo show Si no me equivoco es Guatemala La semana que viene Y por ahí entonces bajamos para Argentina Paraguay Estaremos aquí haciendo tres shows en Chile Y por ahí lo seguimos Pero contento A mí lo más que disfruto De mi trabajo Si es que esto se puede llamar trabajo Lo más que disfruto es la gira Es porque Como el contacto con la gente Sí, porque grabar Estar encerrado en un estudio escribiendo y grabando Me encanta Eso es otro tipo de emoción Pero obviamente ahí estoy encerrado Ahí uno no tiene ese contacto Como tú bien dices La parte promocional Quizás es la parte donde se siente más de trabajo De acuerdo Pero cuando uno está sobre el escenario Con los músicos Ante un público diferente todas las noches Eso es donde más cómodo me siento Donde más libre me siento Está ocurriendo ahí Es el fenómeno del momento Sí, donde más uno aprende Ahí es donde uno como que se lleva esa energía Ese amor de la gente Y eso hasta cierto punto Lo usa para lo próximo De acuerdo Para la próxima canción Para el próximo show Es una especie de medicina Adictiva Vas tomando ahí esa energía Para seguir también creando Y entregándole tu trabajo Ahí a todos los fanáticos y fanáticas Y cuéntanos a propósito Lo mismo Cómo se viene un poquito El show en Chile Hay sorpresas Está toda la gente ahí Muy ansiosa Habrán sorpresas Habrán sorpresas Estamos trabajando justo Esos detalles ahora Pero sí me atrevo a decir Que habrán sorpresas Tengo muchos amigos acá En Chile He estado bastante tiempo acá Haciendo televisión Y obviamente siempre haciendo Giras Y bueno Obviamente pues En el festival de Viña También he tenido la oportunidad De estar ahí cinco veces Que eso siempre es una experiencia Brutal Maravilloso Y bueno A lo largo de los años Uno va conociendo mucha gente Luis Tenemos mucho que conversar Pero también queremos Seguir escuchándote acá en FM2 Y por lo mismo Vamos a ir ahora con Date la Vuelta Esta canción que siempre Nos hace bailar día a día Que la hiciste justo Junto a Sebastián Yatra Y Nicky Jam Y te queríamos pedir Si querías presentarla Claro que sí Si nos escuchan Bueno aquí está Este es mi nuevo single Este sería el comienzo De lo que será el próximo disco Junto a dos grandes Dos artistas que quiero mucho Nicky Jam Y Seba Yatra Esto se llama Date la Vuelta Dice así Y mientras tanto Nosotros Bueno aprovechamos Ahora que estamos en vivo Seguimos hablando Porque estamos acá En el Facebook Live Exclusivo para Facebook Live Exactamente Estamos acá con Luis Fonsi Bueno Aprovechando también Que estamos escuchando Esta colaboración Cuéntanos un poco Este fenómeno Que ha ido ocurriendo Que cada vez más artistas Van colaborando Van también transitando Entre distintos estilos ¿Cómo ha sido Esa experiencia Un poco para ti? ¿Cómo lo ves? Sí, las colaboraciones Siempre han estado ahí Pero ahora como que Más que nunca Es parte ya del día a día Y creo que es Yo creo que es Completamente positivo Primero que todo Porque Le dejas saber Al público Y a la industria Como tal Como que uno celebra El éxito De nuestros colegas Como que se vaya Un poco separando Esos días Del pasado Como digo yo De hace 20, 30 años Donde había como que Más competencia Entre los artistas Como todo más reservado ¿No? Cada quien es la suya Nadie quería compartir Su luz Era mi stage Nadie No lo quiero compartir Con nadie Ahora es al revés Ahora es No, yo quiero Yo quiero hacer algo contigo Sea en mi canción O en la tuya Yo quiero hacer un remix Yo quiero celebrar Tu éxito con el mío Yo quiero poder cantar Un poquito de estas canciones En mi show Es una especie De celebración Mutua Que creo que Que es importante Seguir haciendo Sí, una bonita evolución De la música ¿No? Como esa síntesis Entre estilos Un poco Y exacto Y tú mencionas algo Que para mí Es la razón más importante Porque yo pienso Que las colaboraciones Funcionan Es porque cada artista Tiene su estilo No importa Siempre se habla De los géneros De Clasificar ¿No? La categoría de cada quien Si tú eres Un artista baladista O eres pop O eres reggaetonero O eres esto O eres aquello La gente Como que necesita saber Quién eres Y yo soy exactamente Lo opuesto Yo le digo a la gente ¿Qué importa? Dime si te gusta la canción ¿Sí o no? Tú cantas En el fondo Claro Yo soy cantante Yo no Yo no Yo obviamente Soy un cantante pop En el sentido Que soy un cantante melódico Yo no soy rapero Yo no soy rockero Yo no soy un cantante De música ópera No Yo soy un cantante Melódico Pero dentro de la Dentro de lo que es La melodía Hay canciones que van a tener Más influencia latina De acuerdo Más influencia urbana Más influencia R&B Más influencia rock pop O quizás una balada Más clásica De hecho lo que tú dices Que también es interesante Para quienes nos escuchan Ahora en el Facebook Live Cómo también A través de esa Versatilidad Tú puedes dar ese mensaje Que uno puede ser De diferentes maneras Finalmente con la creación Y a propósito de lo mismo Quizás lo que inspira Un poquito tu creación Hay una canción Que sabemos Que tú escribiste Para tu hija Micaela Y de hecho Hay mucha gente Que se la ha regalado A sus propios hijos Que llegaste tú Llegaste tú ¿Cómo ves un poco Ese asunto De la inspiración Para tus canciones O esa vinculación Con tu experiencia De vida quizás Sí Bueno Lo lindo de las canciones Es que uno puede Contar historias Uno puede Hasta cierto punto Desahogarse Y es como una terapia En mi caso Que soy el compositor Muchas veces Hay canciones Que se convierten En una terapia Para pues eso Desahogarme De algo que estoy Atravesando Puede ser algo negativo Puede ser algo difícil Que estoy atravesando En la vida O puede ser Como en este caso Como ese golpe De amor Que te llega Y que uno no sabe Cómo celebrarlo Y yo lo celebro A través de la música Y con esta canción Llegaste tú Que grabé En mi disco anterior Sí Fue en el disco anterior Que ha pasado tanto tiempo Que se siente Como hace cinco discos atrás Pero sí Fue en mi disco anterior Sí Perdón un segundito Estamos de vuelta al aire Porque continuábamos En el Facebook Live Estábamos en el streaming Volvimos Continuamos con Luis Fonsi Está con nosotros Estará en noviembre De vuelta en Chile Estábamos conversando Acerca de la inspiración En su música Acerca de la relación Con su experiencia Estará en esta triple noche De FM2 Con toda la música De tu más reciente disco Vida Y también con muchos clásicos Que siempre nos están Pidiendo acá Claro Pasemos a otro tema A propósito también De la conversación Para preguntarte un poquito Sobre la nominación En los Grammy Estás nominado en la categoría Album del Año Justamente por Vida ¿Cómo recibiste esta noticia? Bien Estar nominado a los Grammy Es una Ya de por sí Es una gran noticia Para mí Los premios más importantes De la música Los más respetados Desde niño Uno dice la palabra Grammy Y es como que Uff Ahí es donde yo quiero estar Ahí es donde yo quiero llegar Ahí es donde yo quiero cantar Y ojalá algún día ganar Ya he tenido la bendición De recibir 5 Latin Grammys ya Y ahora Tener esta nominación Con el disco Vida Es un gran logro Porque es una categoría Muy muy importante Difícil también Porque hay grandes Hay grandes ahí Nominados En esta categoría Pero yo creo que El hecho de que La academia De que los votantes De que mis colegas Porque los que votan Son los colegas Me hayan incluido Como uno de los mejores discos De este año Es un gran logro Y lo que tú dices Por ejemplo De los premios Porque quizá Para nosotros Que vemos esas nominaciones Ganar un premio Si sabemos La música es destacada A nivel mundial Y todo Pero ¿Cómo recibes tú Un premio? Siendo que llevas Muchos años de trayectoria También ya has ganado Otros premios O sea ¿Qué significa para ti Como símbolo Que tú recibas O seas nominado Bueno Eventualmente Ojalá Te deseamos Que lo puedas recibir Premios de esa envergadura Bien Mira El premio para mí Es un recuerdo Físico De De El cariño Del público Así es que yo lo veo Es como Es como algo Es ese recuerdo Que uno puede tocar Ajá Que de aquí a 20 30 años Lo voy a mirar Y me va a recordar Algo en específico Y así los veo ahora Cuando Cuando miro Así Recuerdo un poquito De esos premios Que me he llevado Especialmente Por ejemplo Siempre pasa Cuando veo A las antorchas Y las caviotas De Viña del Mar Por ejemplo Que las tengo en mi casa Y son espectaculares Brillan Y la gente Que no conoce Amigos Que no son parte De la industria Que no tienen idea Me mira y me dicen ¿Qué premios son esos? Entonces como que Es bonito Uno explicarle ¿No? El proceso Y lo que Lo que tuve que hacer Para ganarme Y de qué se trata El festival Y cómo llegué Y las veces que he ido Y lo emocionado Y lo difícil que es Y lo prestigioso que es Entonces es eso Eso para mi Significa Significan los premios Es como que recordar Esos momentos en específico Que Que fueron muy muy importantes Ese cariño al público Que siempre es la razón Por que estoy aquí Y para eso uno trabaja ¿No? Para hacer música buena Y Tampoco es que yo escribo canciones Para ganar premios No es eso Pero es bonito Cuando Cuando te devuelven Ese cariño de esa manera Maravilloso Y hablando de hacer canciones Para el público También estábamos hablando Hace un ratito Sobre las colaboraciones Y tienes una nueva canción ¿No? Junto a A Jesse y Joy Cuéntanos un poquito De cómo surge La idea de esta colaboración Cómo fue el proceso De trabajar juntos Y a quienes nos escuchan Recuerden Tuiteando con Hashtag Fonsi en FM2 Se pueden ganar también Sus entradas Para los conciertos En noviembre Sí Esta nueva canción Fue una invitación De Jesse y Joy A mí No es No es Como parte de mi discografía Es su sencillo Es su single Pero Pero yo estoy feliz De que quisieron Incluirme En su repertorio En su historia musical Porque para empezar Los admiro mucho Somos amigos Habíamos coqueteado Durante años Con la idea De De trabajar juntos Que era un poco Lo que estábamos hablando Hace un rato De las colaboraciones No recuerdo si estábamos Al aire o no Pero estamos Lo escuchaban en algún lado En algún sitio Estábamos hablando De las colaboraciones Entonces siempre Siempre que me encontraba Con los chicos Con Jesse y con Joy Como que decíamos Oye cuando vamos a cantar juntos Yo soy fanático a muerte De la voz de Joy Me parece que es una De las voces femeninas Más hermosas que existen Y son grandes músicos Grandes compositores Entonces se dio Yo estaba Justo estaba en Europa En gira Estamos en Alemania Recuerdo Y recibo una llamada Tempranito en la mañana De Joy Diciéndome Oye Fonsi Creo que tenemos la canción Te la voy a enviar Déjame saber si te gusta Y me enviaron este tema Que se llama Tanto Que es una letra Súper bonita Es una canción de amor Simple Pero Perfectamente escrita Por ellos Ahí le doy todo el crédito Y me sumé Me sumé Dos, tres días después Busqué un estudio por allá Y la canté Y estamos felices Que la gente La está apoyando muchísimo Maravilloso Genial Bueno Muy pronto Vamos a seguir Conversando Porque antes de eso Tenemos Esta canción Vamos a escuchar ahora Tanto Junto a Luis Fonsi Que nos acompaña acá En dos La revista FM2 Y seguimos también En el Facebook Live En el streaming Yeah Aquí estamos Felices Genial Y ahora pasamos Entonces estamos ahora En el Aprovechemos Mándale un saludo A la gente Que está en el Facebook Live Hola Miente de Facebook ¿Cómo estamos? Buenos días por la mañana Espero que estén bien Síganme en Facebook Sí, ahí sí Ahí sí le escucho Bueno Seguimos conversando Entonces Estamos Estamos En top Ya están llegando Cientos de mensajes De saludos La gente Bueno Está en llamas Y también te preguntas Todo Bueno Estábamos hablando Sobre los Grammy Latinos Donde estabas nominado Y yo quería hablarte Un poquito De nuestra Nuestra Kami Gallardo Que es muy querida Para nosotros La conozco Ella está Primera vez nominada En esto Tú trabajaste también Con ella Sobre todo En los inicios De su carrera ¿Cómo la ves hoy día Un poco? Tu percepción Como artista Ella es un rockstar Kami es una rockstar Lo digo siempre Lo dije en aquel momento Y lo he dicho Desde el día Que la conocí En su audición En The Voice Hasta el sol de hoy Nosotros no Estamos muy en contacto Siempre hemos estado En contacto Yo me comprometí Al aire Me comprometí En ser parte De su historia musical En lo que pueda En lo que pueda aportar Si es que Necesitaba mi ayuda Porque ella brilla Con su propia luz Obviamente Pero Pero ha sido muy bonito Ver cómo ha crecido Yo trabajé con ella En su primer single Un tema que se llama Más de la mitad Que lo escribí Y tuve la oportunidad De producirla también Ella fue a Miami Y ahí pues hicimos el tema El tema funcionó Muy muy bien Y ahora Ella ya como que Ha crecido Y se ha convertido En una mujer Rockstar Hecha y derecha Y ver que está nominada En dos nominaciones Si no me equivoco Para los Latin Grammys Muy merecidas Ambas de ellas Y ahí estaré apoyándola Porque le tengo mucho cariño Creo mucho en su talento Y yo creo que Que es importante Que las mujeres Tengan un lugar Muy importante En la industria Hace falta más Hacen falta más Poses femeninas En la música latina Hace falta más Talento chileno A nivel internacional Y por eso ya sabe Que cuenta siempre Con mi apoyo Genial Bacán Como decimos nosotros Que pueda apoyarla Muy bacán Porque También es como Ese apoyo Y sin duda La va a hacer crecer a ella Y también de alguna manera A nuestra industria También a otros artistas Vamos a aprovechar De aquí Comentarte algunos Saludos de la gente Que nos escriben En el Facebook Live Dice aquí por ejemplo Rosy Maldonado Me la quiero ganar Hace años No he podido asistir Quieren poder ir a verte Hay varios que escriben Que ya la tienen Su entrada La tienen segura Y otros que están aprovechando Saludos desde Viña Te mandan acá Que rico Viña Un beso bien grande Con besitos también Me encanta Te dice Citayani Con corazones Puros corazones acá Para Luis Fonsi Desde Iquique Desde el norte De nuestro país También Acá dice Blanca Por ejemplo Que tiene su entrada lista Para el 8 de noviembre Pero sería un sueño Verlo y tenerlo más cerca Dice Bien Bueno pues vente el 7 también Y lo ves dos veces Quién sabe De repente hay algo El 7 Que no va a ver el 8 Mira Están adelantando cosas Y qué te ha gustado de Chile Tú viste un tiempo acá Qué es lo que más Así puedes rescatar De esa experiencia Yo creo que La alegría de la gente Los chilenos son alegres Son amables Son respetuosos Son educados Son bonitos Te reciben Y no estoy hablando ahora Que llevo ya 20 años Trabajando Y de repente Me conocen un poco más Desde esa primera visita Donde nadie tenía Idea Aquí en Rayo Estamos con Luis Fonsi Acá en vivo En directo En la revista de FM2 Quienes nos escuchan En la radio de los dos En toda nuestra emisora A nivel nacional Estamos con él En nuestro estudio Muchas gracias por estar acá Estamos conversando Y queremos Bueno Volver a agradecerte Por estar acá A contestar las preguntas Pasó volando Laura Ya está Estamos Mira como huele el tiempo Así es Bueno te queremos Te pasa rápido Cuando uno la pasa bien La pasamos bien Bueno Quiero dejarlos a todos Invitados a sus conciertos Recuerda Tenemos el 5 de noviembre En Concepción Luego el 7 y 8 del mismo mes Quiero decir Te vamos a tener ahí En el Movistar Arena Así es Agradecemos a toda la gente Que nos está escribiendo En el Twitter Con el hashtag Fonsi en FM2 Quienes nos están siguiendo En el streaming Del Facebook Live También Viendo sus comentarios Que acá también Mandabas de vuelta Ahí con el cariño A toda la gente Te quería pedir Luis Si podías mandarnos Alguna despedida A quienes nos escuchan En este momento Y una invitación A los conciertos Claro que sí Vamos Bueno primero que todo Gracias Gracias por Por todo el apoyo A toda la familia de FM2 Gracias por siempre No tan solo ahora Con este concierto Con esta gira Sino siempre Apoyar cada single Cada disco Que lanzo Siempre Muy agradecido Con eso Y a toda mi gente Que me está escuchando Gracias por su amor Espero poder Compartir con ustedes En vivo Y a todo color Estas canciones Desde como mencionábamos El concierto Es un recorrido De lo nuevo Por supuesto Porque se titula Igual que mi disco Vida Y vida Y vida va a estar Muy presente Pero como siempre Le explico a la gente Es una celebración Desde la primera canción Que lancé En el 1998 Hasta la más reciente Que acabo de lanzar Y todo lo que ha ocurrido Entre medio De esas dos canciones Todo Estará presente En el concierto Va a ser un recorrido Muy bonito Muy alegre Muy rítmico Muy romántico Es una mezcla De muchas emociones Y quiero que Que lo compartan conmigo Así que ahí los espero El 5 En Concepción El 7 Y el 8 En el Movistar Si no me equivoco Ya el 8 Está soldado Pero todavía quedan Para la primera función Que es el 7 Así que espero Verlos todos ahí Y habrán Sorpresas bonitas Maravilloso Realmente un imperdible Esta triple noche De FM2 también Donde estará Luis Fonsi Aquí con todos sus fanáticos Y fanáticas Y bueno Nos seguiremos quedando Con tu música Vamos a escuchar Calypso ahora Calypso Si no puedes dejar ¿Cómo fue eso? Repite eso Me pone de buen humor Esta canción Es como que Yo pienso en esta canción Y pienso en la playa Y pienso en una piña colada Nosotros de hecho La presentamos acá Y siempre decimos Ya vamos a viajar a la playa Dejamos el trabajo Todo a un lado Y escuchamos Calypso Me recuerda a Puerto Rico Me recuerda a mi isla Esta canción Que rico Que maravilla Bueno Preséntala con toda esa energía Toda esa onda de Puerto Rico Por favor Preséntanos la canción Calypso Para todos quienes nos escuchan Para toda mi gente linda Aquí los dejo con este tema Que se llama Calypso 1 2 Bueno, genial Y Bueno, continuamos Estamos en el Facebook Live También nos vamos a despedir acá De todos quienes nos están Sintonizando En vivo y en directo A través de esta plataforma Agradecerte Luis También nuevamente A través de este espacio Tu presencia acá Tu tiempo Aparte es genial Poder conocerte Y también acercarnos Un poquito más Como la gente Que te escucha todos los días Y conocer un poco Las motivaciones Yo me quedo mucho Por ejemplo Con eso que tú dices No es casual Que le llames vida También a tu disco De cómo transmites Lo que ha sido Tus experiencias de vida Un poco En la música Y en esta versatilidad Que yo creo que hoy en día Hay que más que buscar Cerrarse O categorizarse Vale decir Para cualquier disciplina Poder abrirse Y tener esa versatilidad Sí No, no De verdad que Yo creo que lo más importante De la música Es darle ese toque Personal y auténtico A todo lo que uno hace Yo creo que así La gente lo aprecia mucho más Además de que te guste la melodía El ritmo Te ponga a bailar O uno la quiera cantar Cuando la gente Sabe que nace De un lugar muy puro Muy honesto Creo que la gente Lo recibe De una mejor manera Y aquí siempre Me han recibido Con mucho amor Así que gracias A toda mi gente Maravilloso Bueno acá La despedida por favor A todos quienes Te están mirando En este momento Para así cerrar Este Facebook Live Una de las últimas palabras De Luis Fonsi Gracias La verdad es que No hay muchas palabras Lo único que puedo decir Es gracias de todo corazón Por siempre Recibirme con tanto respeto Por crecer conmigo Por no cansarse De mis canciones Y bueno Ya saben que regreso En varias semanitas Estaré acá El 5 en Conce El 7 y el 8 En Santiago En el Movistar Y lo que falta Lo que falta por hacer Maravilloso Bueno muchas gracias Y así cerramos entonces Este Facebook Live Muchas gracias por la sintonía Y continuamos con la revista De FM2 Siempre ahí en vivo En la radio de los dos Cariños Abrazo beso Y continuamos con la revista 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 Y continuamos con la revista